No, por supuesto. Sí, a ver, el CNI es un servicio de inteligencia. En principio, como servicio de inteligencia, tiene unos cometidos que no son los cometidos de la seguridad o de la policía de la seguridad ciudadana. Por tanto, ya sería difícil verlo intervenir en estos ámbitos de criminalidad doméstica, al fin y al cabo. Que puede intervenir, que se puede coordinar, habría que verlo con matices, ¿no? Pero no es algo. Es decir, trabajas normalmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Que el juez puede llegar a un punto en donde requiera actuaciones de investigación con mayor profundidad, con mayor calado, y que pueda acudir al CNI, podría darse el caso. No está previsto que no expresamente. No es algo… Ahora, yo no lo haría. Yo nunca me metería ahí. Sí, para eso tienes a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es extrapolar los contenidos y además hay que tener en cuenta que el CNI no está en ese ámbito de necesaria coordinación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. La Guardia Civil, los mozos de escuadra, la chancha, las policías locales. Todas estas policías están sometidas a un ámbito de coordinación forzada, ¿no? Por imperativo de la ley. No creo que el CNI esté llamado a esto. En cuanto al palo y la zanahoria. A ver, el palo en el ámbito judicial está relacionado con lo que vengo diciendo. Un juez de instrucción que tenga que investigar esto, un juez de a pie, pues va con miedo. No, va normalmente con un criterio claro de que el carácter político, la relevancia del caso le puede afectar en todos los sentidos. Lo primero es que tendrá que calibrar hasta qué punto se quiere adaptar o no a lo que esté pidiendo el Ministerio Fiscal. A veces parece como si el Ministerio Fiscal fuera prácticamente una presencia del Poder Ejecutivo dentro del juzgado. Es que no tienes una percepción clara de una autonomía que debería existir también en ese ámbito, ¿no? Y esto se puede traducir en todo tipo de matizaciones, dirigencias informativas, no te dan un refuerzo que te hace falta, necesitas un refuerzo y no te llegan, no te lo dan. Tienes que nombrar a alguien porque se te han ido dos funcionarios y no te lo nombran. Se ha acabado. Esto no tiene la más mínima repercusión. Además, sería difícil explicarlo, pero esto al juzgado le está haciendo daño. Lo socava y genera retraso. Y cómo genera retraso, por otro lado, te están pidiendo, mientras investigas una causa de una máxima relevancia o que tú entiendes que de mayor relevancia que otras, te están pidiendo rendición de cuenta respecto a otras causas o puede haber personas que aparezcan con denuncias que no entiendes de dónde han salido o puede haber diligencias informativas o puede haber expedientes disciplinarios que se sacan de la manga el Consejo General del Poder Judicial sin más y así sucesivamente hasta llegar a la separación del servicio como hemos padecido algunos, que es una represalia política sin más. Eres un represaliado político porque sabes perfectamente que has actuado como todos los jueces y como llevas haciéndolo durante decenas de años. Porque a los jueces que nos ha pasado esto, da la casualidad que llevamos decenas de años en la carrera judicial. Sin embargo, este hecho está plasmado, se produce una vez detrás de otra y acredita este sentido de la ley en sentido formal.